Y otra vez Somos Predis Y estamos cumbiando el mundo Estamos cumbiando el mundo Que vengan esas nenas a bailar Que vengan esas nenas a gozar Esta cumbia nueva pa' bailar Es mi cumbia nueva, todo da Esta cumbia nueva pa' bailar Es mi cumbia nueva, todo da Escucha esto Ángel divino Ya toda la gente empieza a entrar Ángel divino sin igual Ya toda la gente empieza a entrar Ángel divino sin igual Las muchachalinas esperan ya Que los veladores lleguen ya Las muchachalinas esperan ya Que los veladores lleguen ya Y el buen Héctor ¡Qué sabor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!